¿Te volviste dependiente, posesivo? ¿Te sentís vacío por dentro? ¿Sentís miedos, angustias, incapacidad de experimentar el amor? Esto es porque tu chakra corazón está bloqueado. Te enseño a armonizarlo con estos simples tips. 1. Usá ropa de color verde. Usá ropa o rodeate del color verde. Escuchá música que te guste, música que te emocione, música que te ayude a abrir y a fortalecer el corazón. 3. Practicá la gratitud. Cada mañana al despertar o cada noche antes de irte a dormir, agradecíle al universo por un día más de vida. 4. Practicá el perdón y la empatía hacia los demás y hacia vos mismo. 5. Realizá actividades que fortalezcan la conexión con los demás. Podés hacer trabajos como voluntario o realizar actividades en grupo. Esto te va a ayudar mucho a que puedas experimentar el amor hacia vos mismo y hacia los demás.